amigos aquí estamos una vez más en un vídeo de nuevos ahí está emely chiqui natalia y la mamá de la emel doña dan y yo y ahí está el besito echándose loción de miel para no comprar lo que yo no compro no 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 la locion se roja que lindo está ahí ve como no hay pinta de las leyes tu mamá eso es de quiero leer quiero leer la emel mira 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 todos los cuentos a la emel mira 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 la locion ah, jazon que te ves esta va a parar los textales ah, sí Doña Jessica, te voy a dar la osita para muestras. ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo te llamas vos? Bueno, el día de hoy Doña Dani está ahí pues anotando los nombres de cada una de nosotras, porque nos va a tomar medidas. Bueno, que le vaya bien. Bueno, entonces nos va a tomar medidas porque como, no sé si vieron el video, que nosotros vamos a participar de damas en una boda, entonces acá como la mamá de Emily pues ella es costurera, ella puede hacer bonitos vestidos. Entonces ella va a tomar medidas ahorita. Ah, ley principalmente. La Emily es la primera. Llego tiempo y no me dicen. Cuando estaba aquí todos los días me dicen engordado. Esa Emily. Ahí le están tomando sus medidas. Yo de acá. Mirate a Nery. Esa Nery ahí. Hasta aquí me llega el olor. Voy a cargar la loción y cada... Ahí mira que es esa pocita para sentir el olor. Qué rico huele. La que pasó de primero. Esa. Esa. Esa hasta aquí llegó la del olor. Te vas a robar. O es Arabella. Arabella es ese. Parece... Parece un cobre. Hola Candy. Ahí está la Candy. Ay no. Me engordé pero solo de la panza. ¿Por qué? ¿Cuánto? Tengo 73 y cuando estaba aquí tenía 62. Qué oso. Qué oso. Yo digo que vas a tener otro bebé. Qué oso amigos. Yo digo que vas a tener otro bebé. Oíte la Candy. 92 tengo y así no cabe. Ay. Oíte la Candy. La Candy ya quiere que la Emily tenga otro bebé. Hasta el suelo. Sí. Sí. Dejale unos 2 centímetros más en el tacón. Ah mejor. No tan... No tan a lo largo. ¿Qué más? Ya. Todavía no. Hay que esperar a Emily. Ay. Vaya Emily. Hay que esperar. Bueno ahí la están tomando. Creo que se toma de... Vamos a ver de qué. De hombros. De... Bustos. De bustos. Cintura. Cadera. Largo de... Aquí voy ceñito. Y de las mangas. Lo vas a tirar tú. Ahorita va la chiqui. ¿Sí? La chiquistriquis. No huele. No huele. No huele. Yo venga estaba viendo. Venga Sani. Hablas Natalia. No huele. La Natalia está feliz. Fier con su... Fier con su caballero. Cómo huele su caballero de la Natia. Pero lo bueno encontró. Acaba la medida. Ah sí. Y mi amorzote. Y su amorzote. Y su amorzote. Mi mujer me ha dado. A mí ya me huele a boda con la Natalia. Ay. De repente. Ajá. A ti una vez se le ha hecho en la firma. ¿Sí? No. No sabe. De repente. Y me ponga la firma. De repente se anima... Emily. De repente se anima a Nery también. Y boda doble. Solo lo sabes. Solo lo sabes. En Brooklyn. Sí. 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 Todo falta... Tengo que ponerme alguna. Con los tacones te vas a ver alta. Sí. Voy a comprar los más grandes. Así oye. Sí. Tenemos... Ya de ahí mi casa. Ya de ahí mi casa. Ya de ahí. Mira casi lo mismo tenemos de cintura. Muy gorda. Es que a mí casi no se me mira porque soy alta. Porque ella tiene setenta y nueve y yo setenta y tres. Ah, sí. Solo por seis centímetros. Ahí van a ver que yo soy alta. Mira porque soy alta. Mira Nati. Ahora va la Natalia. Vos el libro vas a romper. No huele. No huele. Natalia, Natalia. Natalia. Ajá. Natalia, Natalia. Ajá. Para la mecha de ojo igual que Emily. Natalia. Muy hombruda soy. Las chichis. Las chichis. Oídela. Cuánto? Noventa y cuatro. Igual que las chichis. No hombre, eh. Ando así. Y de cintura? Cuánto es de cintura la Natalia? Ochenta y tres. Tiene cuatro más de las chichis. Santo Dios. Ajá. De nalga sé. Tiene más que los dos. Ah. Ciento dos. Ciento dos. Cuánto? 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 Tengo más. Ciento dos. Ay no. Ay no. Ay no. Yo digo que vas a llegar a decir. Cuánto tiene treinta y dos? No fue. De qué tiene treinta y dos? De gusto. Tiene solo uno. De largo se me va todo el metro. Jajaja. Para como los tacones ciento treinta. Va a ocupar tacones va? Sí. Sí. Cinti. Ciento treinta y ocho. Yo escribí a mi mami Cata. Ah sí. Yo escribí a letras para escribir mi Cata. Ya se decidió Nelly. Cuál? La loción. Ah. Yo ya escribí Cata. Me gusta a mí sí. Ay es de la Emily. Huele rico. Quién va a grabar? Quién va a grabar? Yo va a grabar. Natacha. Natacha. Tiene. Bueno ahí va Cindy ya. Que se va renciando mucho. Pero la Cindy está rinchando. Tengo que poner recto abajo. Entre un mes dos de mami el trece de marzo. Vamos a ver la Cindy cuánto? Adiós. Yo. Treinta y tres. ¿Qué? Treinta y tres. Tú uno porque eres chiquitilla. ¿Tienes mujer? ¿No es? Para dar puro. Perdón. Pura mujer. Noventa. Noventa, sesenta. Ahorita la Cindy. Ay no. Ahorita sesenta. Tres chocas. Tres chocas. Tres chocas. Tres chocas. Setenta y cinco. Tres chocas. Es que tengo que estar recta abajo. Si el otro va de veinti... La segunda o veinticu... Ancha de la segunda. O veinticinco. O veinticinco. O veinticinco. O veinticinco. Tanto. Está borrita para la cima. ¿Cuál? Ustedes porque yo tengo más? Porque está más ancha. Será? Sí. Porque como son bien altas y... Ustedes si yo fuera más bajita como me mirara de gorda. ¿Va? ¿Va que sí? Ay no. Como una bajita se mira más bien. Yo como soy un poquito alta a mí lo voy a enseñar. Voy a estar bien. Tengo señora mandela. Así como ese de bajita... Ay no. Ay no. Este la chiqui y la Cindy de largo. Ah. La chiqui ciento treinta y uno. Mira vos. ¿Para dos? No. Bueno. Mira pero la chiqui tampoco está... Lo que pasa es que le estamos dando dos centímetros por los tacones. ¿Va que sí? La Cindy más gorda es la chiqui. No. 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 Está más gordita la chiqui. Ay no hombre. Bien. De poquito. Mami ¿cuánto me verías? De verdad. Si yo fuera de la estatura de la chiqui como me mirara. Ay no. Bien gorda. Es que yo... A mí no me pasa que estoy bien gorda. Ay no. 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 ¿Sabes como te mirarias Natalia como la merega? Ay santo Dios. Ay me dices chiqui que ves. Me dices. Me dices. Me dices. 2 yardas por cada una 2 yardas por cada una 2 yardas para la nati también si la nati es bien alta bien 2 yardas y una cuarta 2 yardas y una cuarta para ella para nosotros 2 yardas serían 8 yardas y una cuarta 8 yardas y una cuarta para mi yardas y una cuarta está bueno ya compranlo joder milotito como dijera yo el tipo de telas sería bueno dice que nosotros queramos lo que ustedes quieran pero hay que escogerlo pero tiene que ser algo stretch pero una que aconseje ella ahí hay buen bien hermoso pero vieras que hermosura de telas y aquí tiene que ser así como forma de bordado ahí se ve ahora si quieres la clase de tela que ustedes la clase de tela y como se llama si es bordado así le va a costar también bueno vamos a ir a ver ahí si conseguimos la muerta ya tiene que echarse vamos a ir a ver lo de la tela entonces esperamos amigos que tacones botas de hule tandalias que rico tacones tacones yo tacones voy a mirar más girafo botas de hule ay no ay no se burlan de uno digo ya de las de dibujitos dice la chica botella bien bonita bueno amigos vamos a dejar por acá este video bendiciones para todos espero les haya gustado bueno pues nos vemos chau 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 chau